Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy es viernes, así que juntos les voy a contar un cuento, porque todo niño tiene derecho a escuchar un cuento antes de ir a dormir. Así que la abuela Rita les trajo este pulgarcito. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Había llegado el invierno y junto a él la preocupación de los padres. Las despensas estaban cada vez más vacías detrás de una puerta. Pulgarcito escuchó a sus padres y pensó que sería bueno recoger más leña junto a sus hermanos. Pulgarcito, sabiendo que podía perderse en el bosque, salió a juntar piedritas, las que usaría para marcar el camino sin problemas. Les presento a Pulgarcito. ¡Qué bonito es Pulgarcito! ¿Seguimos? A la mañana siguiente, todos los niños salieron a trabajar junto a sus papás. Pulgarcito iba dejando sobre el camino las piedritas que había juntado el día anterior. De pronto, frenan la marcha y el padre le dice a sus hijos, ¡Vamos a buscar en aquel lugar! Luego de juntar leña, los niños se dieron cuenta de que estaban perdidos. Se habían perdido, perdido. Aquí están los niños. Seguimos. Los niños muy preocupados no encontraron a su padre. Estaban de verdad perdidos en otro lugar del bosque. Desesperados y pensando en qué podían hacer para regresar a su casita. Los niños se pusieron a llorar. Y Pulgarcito, muy tranquilo, les dijo a todos que no se preocuparan. Él sabía cómo regresar sin problemas. ¡Qué valiente Pulgarcito! Entonces, lo escucharon muy contentos. ¿Y qué hicieron? Siguieron las piedritas que tenían como guía. Y volvieron sin problemas a su casa. Los padres muy contentos los recibieron con alegría. Y ahora, ellos creían que nunca más iban a verlos. Pero gracias a la astucia de Pulgarcito, a la valentía de Pulgarcito, pudieron estar juntos nuevamente. Seguimos. Al día siguiente, todos salieron a trabajar. Pulgarcito llevaba migas de pan esta vez para ir dejando en el camino. Se separó de su padre para comenzar el trabajo. Volvieron a perderse. ¿Pulgarcito qué hizo? ¿Qué comenzó a buscar ahora? Las migas de pan que había dejado como referencia. ¡Uy! Pero algo pasó. Los pajaritos se la habían comido. Y no quedó ninguna. ¿Cuántas cosas le pasan a Pulgarcito, no? Pulgarcito trataba de calmar a sus hermanos. Y a sus hermanitos también, porque estaban con él. Al pensar que no podrían volver. Caminaron, caminaron. Llegaron a una casa. Y toc, toc. Golpearon la puerta. Los atendió la mujer, quien los hizo pasar. ¿Quiénes son ustedes? ¿No saben que aquí vive un ogro malo que come a los niños? No, no se comen los niños. Es un cuento. Es fantasía. Les dijo con temor. Rápidamente los escondió debajo de una cama. Ya que el ogro estaba por llegar. Esa era la señora que los recibió. Seguimos un poquito más. Llegó el ogro, quien exclamó. Huelo a varios niños. Miró debajo de la cama y los niños estaban asustados. Escaparon de la casa y el ogro, con sus botas mágicas de siete leguas, los siguió dando zancadas, zancadas y zancadas. Pero los niños, ¿dónde se ocultaron? Detrás de los árboles. Cansado el ogro de seguirlos, se durmió bajo de unos árboles. Pulgarcito le quitó las botas. Ese es el ogro. No hay que temerle. No hay que tenerle miedo. Porque no comen los niños el ogro. Seguimos. Y ya acá estamos en el final del cuento. Pulgarcito, guiado mágicamente por sus botas, pudo llegar a su casa con sus hermanos. ¿El rey del pueblo? Al enterarse de todo eso, ¿qué pasó? Nombró Pulgarcito cartero real. Y a sus padres les regaló una enorme y hermosa casa para que todos juntos volvieran a ser muy felices. Mirá, mirá Pulgarcito, mirá Pulgarcito, el cartero de la casa real. Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es. Así que les digo que los niños tienen derecho a escuchar un cuento. ¿Y saben por qué? Porque los cuentos alejan las pesadillas. Escuchar un cuento es vivir en la belleza y también el cuento calma. Y para los niños es un tesoro muy importante para ellos. Así que busquen el cuento que más les guste a ellos o que ellos lo elijan para escucharlos. Bueno, los voy a dejar, hoy es viernes, un día muy lindo, otoñal, con sol. Yo feliz de estar nuevamente con ustedes. Espero que les haya gustado. Si pueden y quieren, les dan like a este video. Y me siguen en las redes. A buenas noches, siempre está. Buen fin de los quiero. Chau, chau. Y abrazo de oso. Cuídate, nos cuidemos. Besos. Los quiero. Chau, le dicen a Pulgarcito. Chau, 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 chau.